De Aliaite Donde la noche por Iajú no tiene pena Porque se enciende un chamamé por cada estrella Pueblero de Aliaite De Aliaite Cali es de tierra, cacuará y enredadera Los cunumí juegan la chanta y la vereda Pueblero de Aliaite De Aliaite Donde mi fuerza iba aprendiendo de tu gente Su sencillez y el saludo igual de siempre Pueblero de Aliaite Donde la tarde se repuesten las palmeras Para Muricia, cajata, naranjalera Descalza en la arena Pueblero de Aliaite Donde el invierno tiene frío De las pachos Donde el grado se tuerce De espinillo De caña Y de esa poca Y de esa poca Y de Aliaite Donde mi fuerza iba aprendiendo de tu gente Su sencillez Su sencillez y el saludo igual de siempre Pueblero de Aliaite Pueblero de Aliaite Pueblero de Aliaite Donde la noche poliajo no tiene pena Porque se enciende un chamamé Por cada estrella Pueblero de Aliaite 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 Pueblero de Aliaite